Don Jorge, ¿cómo está? Como siempre, bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Rubén, Antonio, un saludo siempre respetuoso, agradecer por el contacto y aprovechar para enviar un saludo a toda la audiencia en nuestro querido país Bolivia, a través de la Razón. Decíamos, viceministro, que se encuentra en México en este momento, está seguramente haciendo gestiones para ver cómo podemos también nosotros asimilar experiencias de otros países para mejorar nuestro trabajo en defensa del consumidor. Cuéntenos, ¿cuáles son las gestiones que está haciendo? Sí, Rubén, Antonio, es importante informar a la población que la defensa de los derechos del consumidor fue a través de una resolución en la ONU allá por 1962 y México fue uno de los primeros países que implementó esa resolución a través de una ley, una ley de defensa del consumidor en 1976, es decir, que nos llevan una ventaja de por lo menos casi 40 años, debido a que nosotros a partir de la Constitución del 2009 recién incorporamos estos derechos en la Constitución y en 2013 recién aprobamos la ley de defensa de los derechos del usuario y consumidor. Es decir, que hay una gran brecha que nos llevan de ventaja y por lo tanto podríamos decir que Profeco, así se llama la institución acá, que es la Procuraduría de Defensa del Consumidor, es un referente a nivel mundial, por ser uno de los primeros países que impulsa la defensa de los derechos. Por lo tanto, acá en México le dan bastante importancia a la defensa del consumidor, los derechos que tienen los consumidores, los usuarios, a tal punto que, por ejemplo, el día de hoy el presidente López Obrador tiene un programa, La Mañanera, a la cual invita al procurador para que informe respecto a los precios de algunos productos que son de más importancia acá en México. Es decir, todos los jueves el procurador acompaña al presidente en este programa que tiene el presidente para que los mexicanos sepan los precios, especialmente de los combustibles. El programa se llama ¿Quién es quién? Y de esta manera los usuarios, los consumidores en México están informados sobre los precios y esto también genera una expectativa de que hay una institución del Estado que protege a los consumidores en todos los ámbitos. Un segundo elemento que se puede apreciar es de que no están dispersos los esfuerzos de defensa del consumidor, sino que están concentrados todos en Profeco, excepto el tema bancario, pero el resto, telecomunicaciones, transporte, servicios y todo lo que tiene relación de consumo están concentrados en esta institución, en Profeco. Por lo tanto, hay un solo esfuerzo, una sola institucionalidad que genera esta defensa, esta protección del consumidor en todos los otros ámbitos. Tienen sus propios laboratorios en la cual realizan estudios, análisis de cualquier producto que sea necesario realizar un análisis para ver los componentes que hacen a cada producto. Es decir, que en Bolivia tenemos Alipmetro, acá tienen Metrología, que es un laboratorio que tiene la propia institución. Y así tienen varias otras plantas donde realizan estos estudios para determinar si un determinado producto cuenta con todas las características que te señalan en la etiqueta. Y en su defecto, también pueden suspender el servicio y pueden aplicar multas, que aquí sí son millonarias, ¿no? A diferencia de lo que tenemos allá. Entonces, es una experiencia que nos sirve bastante como país por cuanto todo ese trabajo, toda esa construcción institucional, normativa. Ya han trabajado casi durante 40 años acá en México. Nos sirve a nosotros para poder adecuar y aplicar y mejorar nuestra institucionalidad, nuestra normativa y proteger de esta manera a los consumidores y usuarios que tenemos en nuestro país. Nos hemos reunido con el procurador, así se llama acá, y los subprocuradores que tiene para plantear la necesidad de poder intercambiar estas experiencias, de poder capacitar a nuestro personal, de poder tener los insumos y las herramientas que acá ya la han desarrollado y que nos va a servir bastante en nuestro país. Hoy se habló de una posibilidad de firma de convenio entre Profeco y el BEDUC, que la vamos a trabajar a través de la Cancillería, como corresponde, y hay una buena aceptación y también mucho interés por parte de Profeco para conocer también las experiencias nuestras, porque hay mucha similitud, Rubén Antonio, en el ámbito cultural entre México y Bolivia. Hoy estaba, bueno, estos días acá se festeja con bastante énfasis el tema de la fiesta de los muertos, que nosotros conocemos como todos santos. Es todo México que se moviliza al entorno de esta fiesta y tiene mucha similitud con la nuestra, los panes, las masas, las flores, la llegada de los muertos. Tú ves una mesa, así también se llama acá, una mesa de ofrenda a los muertos y te hace mucho recuerdo a nuestra mesa de las antahuahuas y los panes que tenemos en Bolivia. Y por supuesto, la fisonomía, la estética del mexicano con el boliviano es muy similar, casi no sientes diferencia alguna y por supuesto esto nos acerca más para que podamos estrechar lazos de experiencias que nos permitan ambos países aprovechar lo que estamos haciendo para seguir mejorando la defensa de los derechos de los consumidores. Viceministro, ahora ya el procurador es pues una personalidad, es alguien siempre bien respetado y sobre todo porque está muy bien rodeado de normas, de normas que le permiten a él aplicar duras sanciones y además actuar en cuanto se produzca un evento que vaya en contra del consumidor, del cliente, del ciudadano. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué diferencia hay en las normas que ellas tienen con las nuestras, por ejemplo? Sí, está también en la Constitución Política de México, en tres artículos, el tema de la defensa de los consumidores, tienen también leyes y una normativa que se cumple. Hay un respaldo institucional y tienen una gran presencia, son 2.300 funcionarios que tiene Profeco, su presupuesto es de 23 millones de dólares, por ejemplo, anual y lógicamente han desarrollado herramientas y toda una infraestructura que por supuesto es un referente acá en México. Además, por la concentración, te digo, de los servicios, los productos que están relacionados con el consumo, es decir, hay una concentración. Si tú tienes algún problema, por decirte, con una línea aérea, a diferencia la nuestra, tienes que ir a la ATT, aquí es Profeco. Tienes una denuncia con transporte, es Profeco. Tienes una denuncia, una queja por un mal servicio de una empresa turística, es Profeco. Tienes algún problema de incremento de precios, es Profeco. Es decir, Profeco es un referente en relación a la defensa del consumidor, que eso es lo que tenemos que trabajar en nuestro país, la dispersión de esfuerzos hacen que se diluya la protección de los derechos que tienen los consumidores. Ojalá que en unos 5, 10, 15 años, algún momento el defensor del consumidor sea algo así como el defensor del pueblo, que no dependa de una instancia del órgano ejecutivo, sino que sea independiente, autónoma en su gestión para además concentrar todos aquellos esfuerzos que tenemos en el país en una sola instancia, sin romper los esquemas. Es decir, podemos seguir teniendo estos odecos en el país, pero que cumplan un papel que vaya realmente a responder los derechos que tienen los consumidores y que esto sea parte de un sistema, de una sola estructura de defensa de los derechos que tienen los consumidores. Algún momento seguramente llegará aquel día en nuestro país para que el próximo o la próxima defensora del consumidor sea totalmente ajena a una institución o a un órgano del Estado y que de esta manera pueda realizar un trabajo más amplio, con mayor alcance y que realmente abarque los servicios que presta el sector público, como también los servicios y productos que presta el sector privado. Yo diría que vamos por buen camino. Está ya en nuestra Constitución la defensa de los consumidores. Tenemos una ley, tenemos ya tres decretos supremos que protegen los derechos de los consumidores. Hay que seguir avanzando. Estas experiencias, por supuesto, nos sirven bastante para poder acelerar ese avance y lograr que la defensa del consumidor sea verdaderamente una institucionalidad en todo el país donde todos los esfuerzos que estamos haciendo se concentren en uno solo y que la protección de los derechos sea universal, tanto, reitero, para los servicios que brinda el sector público como también para aquellas relaciones de consumo que tenemos con el sector privado. Yo diría que estamos avanzando bien. Hay mucha similitud en varios mecanismos, en varias herramientas. Nos falta, sí, nos falta bastante, pero creo que estos esfuerzos que estamos haciendo como país para acercarnos a un referente mundial sobre los derechos del consumidor nos ayuda bastante para avanzar un poco más rápido porque a través de estas experiencias que estamos teniendo también vamos a solicitar ser parte de estas otras redes internacionales, mundiales que hay en la defensa de los derechos del consumidor y que Bolivia no ha estado siendo parte activa de estas instituciones a nivel internacional, a nivel mundial, que la tenemos y que tenemos que aprovecharla. Viceministro, ahora, que en cuanto llegue al país, en cuanto a su regreso, ¿qué se va a poner en marcha? ¿Qué se puede hacer en lo inmediato en cuanto a la experiencia que se está recogiendo de México? Bueno, primero queremos acelerar el tema de realizar las gestiones ante la Cancillería para la firma del convenio con Profeco. Esto nos va a permitir una serie de ventajas como es la asistencia técnica, la capacitación, el intercambio de experiencias que podamos tener entre ambos países. Te reitero, México avanzó bastante en esa materia. Los diseños programáticos que tienen en materia de educación, en materia de difusión, en materia de educación preventiva, por ejemplo, nos sirve bastante. Han avanzado ellos mucho en el tema de procedimientos, en el tema de inserción también en el ámbito tecnológico. Nosotros también lo estamos haciendo con el CIRSI, por ejemplo, con los bienes inmuebles. Hemos habilitado una aplicación que ahora ellos tienen acá las revistas del consumidor que inmediatamente voy a solicitar a nuestra unidad poder avanzar en ese sentido porque se está aprovechando bastante el tema de las redes sociales. Acá es una herramienta muy fuerte que la utilizan. Casi han llegado a cubrir a 90 millones de mexicanos, tomando en cuenta que la población es de 130 millones. Ellos ya han logrado llegar a 90 millones de mexicanos. Entonces, esas herramientas que te permiten difundir cuáles son los derechos que tiene el consumidor, esa herramienta que te permite, además de realizar una protección directa, virtual, en la defensa de los derechos que pueda tener un ciudadano boliviano, por ejemplo, en Covija, o en El Porvenir, o en Villazón, o en Iacuiba. Acá México es un enorme país donde los distritos están muy alejados, son tres, cuatro horas, pero utilizan bastante la herramienta de la tecnología. Entonces, creo que son los primeros pasos que vamos a ir adoptando. Nos ha llamado bastante la atención, por ejemplo, la actividad que ellos tienen para regular y controlar las casas de empeño. Nosotros justamente estamos trabajando en esa normativa y esta experiencia que la hemos visto estos días nos va a ayudar bastante para aterrizar a la brevedad posible en una normativa también que nos permita controlar las casas de empeño que en nuestro país, al igual que en México, son usureros, son los que permanentemente vulneran los derechos de aquellas personas que van y dejan una prenda para obtener un crédito que posteriormente es usurero y es altamente violatorio a los derechos que tiene una persona. Que quizás va a ser una de las medidas urgentes que la vamos a plantear vía nuestro ministro para que contemos ya con esa normativa de regular y controlar las casas de empeño que en nuestro país no están reguladas, no están normadas por las FI y por lo tanto, ahí, de acuerdo a la norma, establece que nosotros debemos abarcar ese sector no regulado. ¿En qué consiste esa revista que nos dice Viceministro, si nos puede describir un poco más, por favor? Es una revista integral, Óscar Rubén, Antonio, perdón, que abarca no solamente el texto impreso, sino que abarca el TikTok, abarca el WhatsApp, abarca el Facebook, o sea, todas las redes sociales, pero además abarca la radio, abarca la televisión, abarca la revista impresa, como te decía, es decir, todos los medios, los TICs, son incorporados en esta revista del consumidor, cuyo contenido es muy interesante, que nos sirve bastante como experiencia para poder también aplicar y adecuar a nuestra realidad. Han desarrollado varias herramientas y una metodología muy interesante que la vamos a plantear. no tenemos los mismos recursos, por supuesto, y la misma logística, pero vamos a intentar aprovechar todo lo que tenemos en nuestro país para implementar esta revista del consumidor, donde puedes tú informar a la población referente no solamente a los derechos que tienen los consumidores, no solamente las sanciones que puedas realizar, no solamente señalar los productos o los servicios, sino que te sirve como un referente informativo, es decir, si tú quieres comprar, por ejemplo, un departamento, una casa, un automóvil, quieres comprar combustible, quieres comprar, no sé, cualquier producto, entras a las revistas y ahí vas a ver en qué establecimientos la gasolina, porque acá, a diferencia de la nuestra, la venta de combustibles está dispersa en el sector privado, hay gasolineras que varían los precios y estas revistas te permiten qué gasolinera, la gasolina, por ejemplo, está más barata, ¿no? O los vehículos, qué marcas, cuáles son los precios y se ha convertido en un referente incluso informativo cuando tú quieres adquirir algún producto, algún servicio, en el caso de alguna empresa de turismo, por ejemplo, aquí el turismo es bastante explotado, quieres contratar un servicio de turismo y entras a las revistas y ahí ves qué empresas han sido o están autorizadas, cuáles son los servicios que tienen, cuáles son los precios y en el caso de que no cumplan, entonces Profeco puede inmediatamente iniciar un proceso y sancionar. Entonces Profeco no solamente defiende los derechos de los consumidores sino que también publicita, ¿no? Promociona productos, servicios y por eso te decía se ha constituido como un referente justamente a través de esta revista informativa. de la ¡Gracias por ver!